Bueno, voy a grabaros otra lección más de este curso de Música y Fenómenos Culturales Contemporáneos. Se trata de una sesión más sobre el punk y su contexto. Va a tener como libro principal el libro de John Savas' English Dreaming, Los Sex Pistols y el Punk Rock, traducido en la editorial Reservoir Books de Barcelona en el año 2017. Esta sesión se titula Lo que estaba pasando y comienza con una cita del poeta Arthur Gamboe de su libro Una temporada en el infierno del año 1873. Y dice así, el aburrimiento ya no es mi amor, las rabias, los desenfrenos, la locura, cuyos impulsos todos, cuyos desastres conozco, toda mi carga está depositada. La segunda de las referencias o la segunda de las citas de esta clase es un fragmento del libro Ruidos del pensador Jacques Attali, en el que dice que la música es profecía, sus diferentes estilos y organización económica van por delante del resto de la sociedad, porque explora de forma mucho más rápida de lo que las reales materiales capaz el abanico entero de posibilidades de un código dado. Hace audible el nuevo mundo que se hará visible paso a paso. No es solamente la imagen de las cosas, sino la trascendencia de lo cotidiano, el presagio del futuro. Por esa razón, los músicos, incluso cuando ya han sido oficialmente aceptados, son peligrosos, perturbadores y subversivos. La siguiente referencia que saco es una imagen de la película Taxi Driver, en la que aparece Travis Baker, el taxista de esta película de otoño de 1976, de Martin Scorsese, que se ha cortado el pelo, se ha dejado la cresta moicana y lleva una cazadora militar. Habría que recordar que los símbolos indios se hicieron populares en los delincuentes de Londres en torno al año 1890 y también en París a principios del siglo XX y en Berlín en los años 30. Todos estos símbolos venían a presentar la figura del moicano como un antisocial, como alguien que se oponía al orden establecido. Cuando en la película Taxi Driver de Martin Scorsese, Travis Baker, se pone hecho una furia en esta película, su transformación le lleva de ser un periodista, un taxista que recorre la ciudad a convertirse en una máquina de matar y esto queda simbolizado en el corte de pelo que se hace, en ese penacho moicano. Y sobre todo esta idea de la cresta de moicano va, como sabemos, a tener una enorme presencia en la estética del movimiento punk. La siguiente imagen que aparece en el PowerPoint se trata de un fragmento de la película La naranja mecánica de Stanley Kubrick. Concretamente es el momento en el que en esta película los delincuentes, estos jóvenes brutales, entran en la casa de un matrimonio y van a golpearles y van a violar a la mujer con la música de Singing in the Rain. Y se podría decir que esta parte, este pasaje, revela muchísimo un sentimiento de la época, de una violencia eructiva, de una tendencia a comportarse de una forma salvaje y en cierta medida eso tiene que ver con la estética de los skinheads. Aquí tenemos el libro Skinhead y La naranja mecánica fue como una traslación de lo que aparecía en la serie Skinhead de Richard Allen que reflejaba diversas subculturas de la clase trabajadora de los años 70. La siguiente imagen que os presento es un fotorama y también un link, en este caso es un link a la canción Dancing Queen del grupo ABBA, sobre todo por subrayar que cuando estaba triunfando Good Save the Queen, Dios Salve a la Reina, justamente en ese momento estaba también teniendo un gran éxito comercial la canción de ABBA en un estilo absolutamente diferente pero que también revela cuáles eran los climas, los antagonismos, los distintos fenómenos musicales que se daban en aquel momento. La siguiente imagen, la séptima de este PowerPoint, es una imagen de una obra del artista Cal André, concretamente se trata de la obra Equivalent 8 y que es una obra que se adquirió en el año 1976, la adquirió la Tate Gallery y el museo británico, el museo londinense y esto generó un enorme ataque, una gran controversia en la prensa señalando que exactamente qué es lo que se había comprado, que se trataba únicamente de un conjunto de ladrillos que no tenían ningún valor, que no tenían ninguna cualidad de carácter artístico. La siguiente imagen nos presenta de una forma muy clara cuál era también el ambiente de las calles, la arquitectura, la sensación también de opresión social y de falta de esperanzas que había en Gran Bretaña en una época, como he señalado en la clase anterior que os mandé sobre el punk, en la que sin duda el fenómeno decisivo era el aumento del desempleo, la enorme tasa de parados que había en ese momento en Gran Bretaña, sobre todo en ese momento de gigantesca, de inmensa recesión económica. Habría que recordar que en el año 1972 la inflación llegó a una cota del 13% y en enero del mismo año la tasa de desempleo se elevó por encima del millón de personas, una cifra que no se había alcanzado antes solamente en el año 1930. La tasa de desempleo del 2,7% de noviembre de 1974 va a doblarse en el año 1976 y se va a llegar al 5,5% de desempleados y sobre todo el grupo de edad al que afectó mayoritariamente el desempleo fue al de los jóvenes. Habrá que recordar que en el año 1948 el 60% de los ingleses menores de 30 años lo que quería era emigrar, es decir, que no había trabajo en la reconstrucción de Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial y van a emigrar y sobre todo van a emigrar, como sabemos, a los Estados Unidos. Hay unos enormes síntomas y unos signos de fragmentación social en los 70 británicos y sobre todo es algo que va a recoger el analista de los Cultural Studies, Stuart Hall, cuando Stuart Hall diga que la resolución de resistir tomada por el Estado y el pánico y temor de lo que se llamaba la mayoría silenciosa, que veía su modo de vida amenazado provocó un acercamiento fatídico y de esta convergencia nació el giro hacia una política reaccionaria y autoritaria. La mayor desgracia que sufrió Gran Bretaña fue, en cierta medida, la desintegración del liberalismo. Tendríamos, en cierta medida, que pensar que si eras punk, si eras un joven punk en este momento, eras de repente un chivo expiatorio, un marginado y tal estado de conciencia, maravilloso y aterrador a partes iguales, radicalizó un pequeño pero significativo sector de una generación. Aquí saco una frase, que es una frase muy conocida de la época, la frase de la revolución no será televisada, que yo he cambiado poniendo la revolución será televisada, sobre todo para recordar que en el año 1968, concretamente en mayo del 68, en el famoso mayo parisino, se va a asistir a la primera insurrección absolutamente mediatizada, recogida constantemente en los periódicos y en los noticiarios, es decir, a una revolución televisada que va a marcar a toda una generación, una generación que va a iniciar todo un cauce de explosiones rebeldes y sobre todo que va a reclamar por medio de esos movimientos sus derechos civiles. En 1968 creó un nuevo estilo político, pero también un nuevo estilo estético en los gestos políticos y es fundamental también lo que llamaríamos el virus de la anarquía, es decir, la expresión de sentimientos y de formas de expresión política de carácter anárquico, como sería en el caso de los colectivos de los embayés y sobre todo ese retomar ideas anarquistas, por ejemplo, de Proudhon, cuando Proudhon escribió Destruyo y Edifico en su texto sobre el sistema de las contradicciones económicas. Malcolm McLaren y Jamie Raitt, el manager de los Sex Pistols y el diseñador de algunas de las imágenes más conocidas del grupo, van a participar en las revueltas estudiantiles de Croydon y van a visitar París, aunque lo van a hacer después de mayo de 68, pero va a quedar muy impregnado en su imaginario estético lo que ha supuesto esta revuelta. Aquí en la imagen 10 del PowerPoint saco la portada del libro sobre la miseria del medio estudiantil, que es un libro que refleja lo que fue la primera generación de los estudiantes marcados por los mass media, por los medios de comunicación, y sobre todo se da cuenta de toda esa dinámica que promovió las protestas estudiantiles en París y particularmente en la Universidad de Nantar. Malcolm McLaren, el manager de los Sex Pistols, dijo lo siguiente, había oído hablar de los situacionistas y en los medios radicales de la época y tenías que ir a la librería Compendium Books y cuando pedías aquel tipo de literatura primero te miraban de arriba abajo a manera de examen y así conseguías esas estupendas revistas con portadas fluorescentes de varios colores, dorado, verde, malva. Estaban escritas en francés e intentabas leerlas, pero era muy complicado. Cuando empezabas a aburrirte, te encontrabas con esas imágenes maravillosas que rompían la monotonía. Esa era mi razón para comprarlas, no tanto la teoría. McLaren decía que le fascinaba más la iconografía de las revistas situacionistas que propiamente el contenido teórico. Esas imágenes que eran tergiversaciones de cómics o de películas o de discursos políticos que estaban en muchos momentos mezcladas o amalgamadas con teorías marxistas o también con ciertas ideas vinculadas al maoísmo, porque el maoísmo también se va a difundir enormemente en esa época, particularmente en Francia, a través del cine, de la literatura y de ciertas revistas como la revista Telckel. Aquí en la imagen 11 del PowerPoint lo que sale es una cita de King Moff, concretamente de un texto del año 1969, en el que lo que se dice es que el monopolio capitalista instituirá su propio ministerio del ocio en Europa Occidental. Habrá parques temáticos o campos de concentración irrespirable en toda la Costa Brava. Un flyer de los King Moff va a poner también la frase, músicos, destrozad vuestros instrumentos. Y sabemos de sobra que esta dinámica de destrozar o de romper las guitarras eléctricas o los instrumentos en los conciertos es algo que va a realizar, por ejemplo, los Who, Peter Thousand y toda esa dinámica de romper los instrumentos tiene que ver también con propuestas Fluxus, como ya señalé en una lección en un PowerPoint anterior. Bueno, sabemos, por volver a la imagen 9, toda la importancia que tiene esa cuestión, por tanto, de la revolución que será televisada, pero también esa revolución que será televisada, que no va a ser solamente la de las barricadas de mayo del 68, sino que es esa revolución televisada que encontramos en la imagen 12 del PowerPoint, que es una fotografía del famoso programa de los Sex Pistols por primera vez en televisión. La psicosis que el punk va a generar era también la de un tipo de actitudes que eran puro teatro y que tenían mucho de paradoja. Los Sex Pistols tuvieron la oportunidad en ese programa de crear un pequeño escándalo. Se trataba de un grupo del sello Emmy, Queen, que había cancelado su asistencia al programa vespertino de televisión, es decir, que los Queen no habían ido, habían faltado a la cita en este programa, y entonces el programa Today de Zems tuvo que buscar otro grupo y Bill Gunrundy decidieron invitar a los Sex Pistols. Quien sugirió que fueran los Sex Pistols a esta entrevista, al programa en directo, en sustitución de los Queen, fue Eric Hall, que consiguió que Relaciones Públicas Lyndon Halls aceptara. El programa fue emitido en directo y Steve Jones dijo al respecto. Fue desternillante, fue uno de los mejores momentos, cuando al día siguiente vimos en la prensa toda la repercusión que había tenido. Pensé, joder, esto es genial, y añade Steve Jones, a partir de aquel día todo cambió. El día antes se trataba de música, al día siguiente se trataba del impacto del punk en los medios de comunicación. John Savage en su libro England Dreaming dirá que, visto desde el presente, el clip del programa Today es solamente una manifestación de un prolongado descontrol juvenil o de un descontrol visual. Cada uno de los personajes que está ahí está repatingado en sus asientos o de pie, haciendo muecas, parecen aburridos. Las manos vuelan al azar frente a la pantalla y, en lugar de que esperar a que salgan los créditos del final del programa, el grupo se pone a bailar contoneándose al ritmo de la sintonía. En la imagen 13 del PowerPoint vemos una imagen del periódico Daily Mirror la mañana del 2 de diciembre. Ese día aparecieron un montón de titulares como este. En el Daily Express directamente se hablaba de furia y obscenidad en la televisión. En el Daily Mail se hablaba del grupo soed de Pan Rock escandalizando en televisión. Y, sobre todo, lo más significativo es la cuestión de que lo que escandalizaba no era lo que se había dicho, sino, sobre todo, la emergencia en la televisión de este tipo de comportamientos. Es decir, aquí lo importante es la televisión, casi en una línea un poco maclujiana de que el medio es el mensaje. El Daily Telegraph también decía lenguaje soed conmociona la televisión. Otra vez, en el diario Sun se decía grupo de rock monta un escándalo en la televisión. Es decir, que, sobre todo, es esa llegada a la televisión de este tipo de comportamientos. Gran parte del problema se debió al momento escogido para la emisión del programa y la trifulca. Esto se emitió a las 6.25 de la tarde. Y, sobre todo, el Daily Telegraph dijo que era el horario de la familia feliz. En ese momento de la familia feliz aparecían unos tipos allí soltando frases groseras, insultos, y provocando un escándalo, y eso no lo iban a aceptar los periódicos. El periódico de derechas, Labor Daily Mirror, dedicó la primera página al titular, que es la que vemos aquí, que dice obscenidad y furia. Y añade, un grupo de pop conmocionó la pasada noche a millones de espectadores con el lenguaje más obsceno jamás oído en la televisión inglesa. Y también añadía, el camionero James Holmes, de 47 años, se indignó tanto de que su hijo estuviera viendo, su hijo de 7 años, aquel programa y escuchando aquellos insultos y aquellos juramentos que este camionero rompió a patadas su televisor. Bueno, la anécdota es buenísima, esta especie de tipo que se coge un mosqueo terrible y que decide directamente dar de patadas al televisor cuando escucha soltando unos insultos a unos jóvenes en televisión, lo que demuestra que el padre era todavía más punky que los propios punkys que salían en aquel momento en el programa musical. Aquí, en la imagen 14, tenemos a los Sex Pistols viendo precisamente el Daily Express, es decir, regodeándose con las noticias que salían del escándalo de su paso el día anterior por el programa de televisión. Aquí tenemos una cita en la imagen 15 del PowerPoint de Norman Kong, Los demonios familiares de Europa, texto del año 1935, en la que dice que todas las historias en las mitologías griega y germana están inspiradas en la misma preocupación. Cronos y Tántalo son padres resueltos a acabar con sus vástagos. La reina malvada, la arpía, el gigante y la giganta son también adultos que tratan de aniquilar niños, pero al final son aniquilados por ellos. El tema que se repite es el del conflicto generacional entre aquellos que en ese momento tienen el poder y aquellos que están destinados a heredarlo. Y el medio con que los adultos tratan de mantenerse en el poder es justamente el infanticidio caníbal. Esa dimensión de canibalismo, de brutalidad o de lucha entre Cronos y Tántalo también la podemos asociar con el momento del pop, pero también con esa dimensión de lo que llamaríamos los demonios familiares de Europa. Aquí tenemos una cita de Kurt Chukolsky del texto Dada del 20 de julio del año 1920 en la que se habla de aquellos que quieren negar el mundo tienen que haber antes acogido aquello que ahora quieren incendiar junto a la portada del libro Living the 20th Century, que es un libro del que ya hablé en otra lección y que es un libro fundamental para la llegada del situacionismo al contexto británico. Bueno, me interesaría también decir que es muy importante en esta época lo que va a suponer el grupo La Velvet Underground, la recepción también que se va a tener de un artista como Andy Warhol o de un escritor como William Barrows. El libro Living the 20th Century es el material fundamental que va a permitir la entrada de las ideas de la internacional situacionista poco a poco en Inglaterra. Se hace vinculándolo con ciertas posiciones del arte pop, principalmente de Richard Hamilton. Cuando Richard Hamilton dijo que el arte tenía que ser popular, efímero, fungible, producido en serie, joven, ingenioso, efectista, seductor, esto es, terminaba la cita de Richard Hamilton, un negocio redondo. En 1966, ese futuro ya había dado la vuelta al mundo gracias al negocio redondo del pop, que era el negocio redondo de los Beatles, de los Kings o de los Rolling Stones. Una de las primeras reacciones inglesas a la internacional situacionista fue la revista que sale aquí también su portada llamada Hate Wave, cuyo primer número de julio de 1966 se componía de collage hechos con material de los probos, del grupo de los probos de Ásterdam, y publicaciones anarquistas americanas como Rebel Worker. John O'Connor escribió una crítica de la primera novela del poder adolescente, Only Lovers Left Alive, en la que Dave Welles describe un futuro próximo en el que decía que todos los adultos se han suicidado con pastillas para adelgazar, A.C. Will y los adolescentes han tomado el control. En The Seed of Destruction, Charles Rathcliffe va a sentar las bases del situacionismo inglés, y allí dice Charles Rathcliffe que los hechos revelan que la revuelta juvenil ha dejado una huella imborrable en esta sociedad, ha cuestionado creencias y clases, y está preparada para, decía Rathcliffe, vomitar su indignación en las calles, y ha hecho sus primeras manifestaciones políticas a trompicones, pero con una franqueza que los revolucionarios no deberían reprobar, sino envidiar. El segundo número de la revista Headwave reprodujo material de la internacional situacionista, a la cual se unieron a finales de 1966 Rathcliffe, el director adjunto Christopher Gray, Timothy Clark y Donald Nicholson Smith. Un estudiante de Cambridge, Paul Siebenking, se encargó de realizar la primera traducción al inglés de la obra de Raoul Vanenheim, el tratado del saber vivir para el uso de las jóvenes generaciones. En diciembre de 1967, Gray, Rathcliffe, Clark y Nicholson Smith, cayeron víctimas de la fórmula favorita de la internacional situacionista. Fueron purgados y fueron echados, fueron expulsados de la internacional situacionista, y se alegó que tenían excesivo fanatismo. Se pensó que el apoyo que habían prestado los miembros de la sección inglesa de la internacional situacionista al grupo los Motherfuckers, directamente los hijos de puta, revelaba su dimensión fanática y que este apoyo que daban a Ben Morea y a los Motherfuckers estaba poco justificado. Estaban apoyando a los Motherfuckers y a los Kimmov y algunos de los expulsados fundaron su propio grupo Kimmov, que fue un cruce entre la internacional situacionista y los Motherfuckers y allí declararon sus principios y su política a través de ese periodo dico que se llamaba Kimmov Eco y el primer numero se va a publicar en el año 1968. Kimmov es un ejemplo del anarquismo británico y Malcolm McLaren en alguna ocasión ha declarado que él se sentía o estuvo muy cerca de los Kimmov. John Savage dirá que la única participación activa que se pudo atribuir a Malcolm McLaren ocurrió cuando Kimmov repitió la acción de los Blas Mac, que es la acción Mill in at Macy's, esto es el asalto a Macy's. En diciembre de 1968, 25 miembros o simpatizantes, uno de ellos disfrazado de Papá Noel, asaltaron la sección de juguetes de los almacenes Selfridge y empezaron a repartir juguetes entre los niños allí presentes y sus padres asustados. La acción se acompañó con la distribución de un folleto anónimo, una sola página en formato de periódico con un manifiesto en el que los titulares decían que la Navidad debía ser fantástica pero horrible y luego añadían, acabaremos con la gran mentira, incendiaremos Oxford Street y bailaremos alrededor del fuego. Kimmov a la búsqueda de metáforas utópicas glorificaba tanto la violencia revolucionaria cuanto a la cultura pop. Presentaron como modelo a Valérie Solanas, autora del famoso panfleto pre-feminista Skun Manifesto, que pasó de la teoría a la práctica cuando en el año 1968 tiroteó y casi acaba con la vida de Andy Warhol. La portada de Kimmov, Echo, muestra un dibujo inspirado en los Motherfuckers saliendo del marco y aquí lo vemos, hay un personaje con barba, es la imagen 17 del PowerPoint y un bocadillo que dice Reich, Jerónimo, Dadá, revolucionarios con un mensaje para Inglaterra. En medio hay un revoltijo de pistolas y se lee la frase Buscamos gentes con ganas para desenfundar. Otro número de Kimmov reproducía un folleto de 1968 del grupo de los Motherfuckers con eslóganes como Somos la fuerza del caos y la anarquía. La imagen del PowerPoint, la diapositiva 18, nos habla de los herederos de la catástrofe. Los Sex Pistols parecían herederos de los Tiggers o de los Ranters del siglo XVIII, dice Julian Temple. Las letras de Rotten tenían ese toque milenarista, aunque no había leído tantos textos, hablaba en aquel lenguaje y era sorprendente. No tenía nada que ver con McLaren, la rabia y la energía eran completamente suyas, esto es de Rotten. Esa era la mejor parte de los Sex Pistols. Un recuerdo de la Revolución Ingresa como una época extraña y surrealista con un entusiasmo que supera todo lo imaginable y eso fue lo que personificó el grupo de los Sex Pistols. Aquí hay una interpretación en cierta medida de los Sex Pistols en la estela de las herejías utópicas, las que se estudian en el libro de Norman Kohn, que tenemos aquí la portada, o las que también se analizan en el libro de Christopher Hill, es un magnífico libro, Mundo Trastornado, es decir, el milenarismo revolucionario. Es característico, decía Norman Kohn, de este tipo de movimientos milenaristas que sus objetivos y premisas no tengan limitaciones. Se trata de una lucha social que no se entiende como una lucha para conseguir objetivos determinados, sino como un evento de importancia excepcional, diferente de todas las otras clases de lucha conocidas, un cataclismo del cual el mundo tendrá o saldrá completamente trastornado y redimido. Un mundo que se convierte, como dice Christopher Hill, en el mundo al revés. Igual que los ranters y los situacionistas, los Sex Pistols cantaban sobre nada menos que la antiquísima visión de la utopía, que había sido suprimida de la historia, pero que de pronto, en los años 70, volvía para reclamar su indignada actualidad. Podemos decir, y así lo planteo en la imagen 19, que los punks son los hijos postmodernos o preposmodernos de Dickens, de Charles Dickens. Así, John Savas dirá que los punks eran los hijos postmodernos de Dickens, aunque inspirados por las anfetaminas y el estilo que estas drogas habían inducido. Los punks se caracterizaban por gestos convulsivos, violentos e impredecibles, un comportamiento grosero y altanero y una faz pálida como la de un zombie. Con su escenificación de la catatonía, los punks ponían en evidencia al resto del público. Ellos no se habían dejado embaucar por el sueño de Inglaterra y alardeaban de ello. Esa dimensión, que la encontramos también en la imagen 20, sería, esta es una película que se llama Jubilé, de Derek Jarman, es la época del postmortem, casi de la zombificación, pero también del no futuro, del no feelings, ¿no? Es decir, sin sentimientos. Esta idea de no feelings, sin sentimientos, fue una de las tres grandes negaciones de los Sex Pistols. Las otras dos fueron, como sabemos, no future, sin futuro, y la otra es no fun, es decir, sin diversión, como si se penetrara directamente en el ámbito del aburrimiento. La imagen 21 aparece una celebración, entre comillas, y es tan solo el recordatorio de que cuando sale el disco de Goosey the Queen es el momento del vigésimo quinto aniversario de la reina de Inglaterra que se celebró entre el 4 y el 5 de junio. Provisionalmente se iba a llamar este disco directamente no future. La canción fue grabada y regrabada hasta que se consiguió darle el punto de velocidad, de violencia, de brusquedad, pero sobre todo de histeria. Se podría decir que es un disco tan histórico, porque convulsiona y rompe la historia, cuanto histérico. Aquí tenemos en la imagen 22 la letra manuscrita de John Lydon en No Future de un single, este, que fue vetado en la radio y en la televisión, sobre todo porque se decía que era un disco contrario al buen gusto y a la decencia, y también se dijo que el disco fomentaba o incitaba al crimen y también que era un disco que podía causar disturbios. Entonces, aquí tenemos una imagen en la que sale esa fórmula de haz tus deseos realidad. Mientras McLaren, es la imagen 23 del PowerPoint, mientras McLaren estaba en Hollywood buscando la manera de empezar la película de los Sex Pistons, la película que siempre quiso hacer, un director inglés independiente se adelantó y rodó un largometraje. En un principio, Jubilé iba a ser una película con Jordan filmada en Super 8, según explicó Derek Jarman, y ella haría en esa película lo que realmente quisiera, pero el proyecto fue creciendo a lo largo del año 1977. Derek Jarman dice que empezó a coleccionar fanzines y que encontró muy excitante la idea y se fue integrando en el guión y Jordan trajo a la película, a la filmación, a Adam Ant. Él había visto, dice por la calle, antes a Adam Ant con la palabra fuck escrita en una cazadora en la espalda, escrita con lo que creía que era lápiz de ojos, pero también luego le dijo Jordan que él había hecho ese texto con una hoja de afeitar. Durante 1936 y 1977 el punk fue reuniendo a distintos jóvenes que los califica John Savas como estilistas suburbanos, jóvenes, muchos de ellos que seguían los patrones estéticos de David Bowie, adolescentes escapados de casa, curtidos en los conflictos radicales de los años 60, homosexuales y lesbianas, artistas, gente que le gustaba la música, adictos a las drogas, también gente que se entregaba a la prostitución, hooligans del fútbol, intelectuales, obsesos del Big Pits y también todo tipo de inadaptados. La imagen 24 lo que nos recuerda es que el punk es en cierta medida la expresión de la energía de la juventud. La juventud se dice en la contraportada del disco White Riot de The Class, la juventud al fin y al cabo no es una situación permanente y un conflicto generacional no es en esencia tan peligroso como el arte de gobernar como lo sería un conflicto entre los que gobiernan y los que son gobernados. Paul Virilio en su texto Pure World Guerra del año 83 se pregunta ¿acaso no podemos prever? ¿acaso no estamos obligados a imaginar qué sería una vida intensa? Estar vivo dice Virilio significa ser vivaz ser dinámico ser vivaz significa ser veloz ser rápido esto es ser vivacidad todos estos términos nos lanzan un desafío hay un conflicto que trata de sacar a la luz entre la velocidad metabólica la velocidad de los vivientes y la velocidad tecnológica la velocidad de la muerte ya presente en coches teléfonos medios de comunicación misiles John Savas en la página 451 de su libro English Dreaming sobre los orígenes de los Sex Pistols dice que se puede considerar este grupo a los Sex Pistols como el último estertor de la cultura juvenil entendida como una fuerza dinámica e unificadora los Sex Pistols reafirmaron la primacía del pop como ariete de su tiempo en el mismo momento en el que se empezaron a predecir las formas de pérdida del poder que fueron características del ascenso del neoliberalismo en los años 80 cuando la política va a ir transformándose en un ejercicio cínico y sobre todo tenemos solamente el imperio de la economía y de la demografía en menos de un año de gobierno conservador la tasa de desempleo como ya hemos dicho se dobló y la franja de edad más afectada fue la franja de personas que tenían entre 19 y 24 años es decir el colectivo adolescente del que van a salir los jóvenes punks bueno en esta imagen en la imagen 24 como en otras imágenes de este powerpoint tenéis un link al tema de los class y bueno evidentemente si queréis podéis pausar la narración del vídeo para escuchar las canciones que están incrustadas en este powerpoint la imagen 25 tiene esta frase sobre verdad y mentira en sentido extramoral que es el título de un ensayo de un texto de Federico Nietzsche en el que habla de que bueno la verdad no es otra cosa que las metáforas de la intuición y hemos olvidado la dinámica de experiencias emocionales sensoriales que están vinculados con esas intuiciones y que en el fondo pensar es pensar metafóricamente eso me sirve para poner en relación con un comentario que hizo Jamie Reid cuando dijo que el punk no era más que verdad expresada en términos de falsedad se trataría en cierta medida en el punk de disimular deliberadamente los sentimientos por temor acaso a ser encasillados y sobre todo porque el punk era un movimiento que rechazaba el sentimentalismo los sex pistols y el punk ofrecían así una especie de optimismo disfrazado en la forma del cinismo y desde detrás de esto o colocaban esto detrás de una fachada fría y sarcástica cuando a su vez buscaban suscitar la más profunda de las reacciones de indignación aquí escribe el filósofo Peter Sloterdijk se encuentra un gesto de rabia que se hace sentir como si proporcionara al grandioso y exánime amor propio un pedestal desde donde despreciar a un mundo tan incomprensible como no usagundo la imagen 26 habla del éxito acelerado y la lluvia de escupitajos y sobre todo había en este momento mucha saliva acumulada esto lo dice Julian Temple que se unió a la gira de los sex pistols porque todo el mundo había leído que era muy importante escupir a los punks hubo auténticas lluvias de salivazos y ellos a su vez lo promovían Jon tenía una pinta estupenda con todos esos mocos y esos lapos en el pelo los Dammets tocaron dice primero luego los Clash y luego los Sex Pistols ahí se confirmó el rango de los tres grupos los Dammets eran una banda de punk tipo Radio 1 los Clash defendían una integridad política en el sentido laborista de la expresión y los Sex Pistols eran puro teatro anarquista y absurdo la imagen 27 es una imagen de Johnny Rotten crucificado con la frase esa mala reputación perdón es una imagen de John Lidon la fotografía es una fotografía de Barry Plummer del año 1977 y sobre todo es esa idea de los Sex Pistols cómo van a convertir sus apariciones en la televisión en puro espectáculo y esto tuvo esta espectacularización del punk esto tuvo un efecto desastroso en el grupo desde entonces y hasta su desaparición en 1978 sólo añadieron cuatro canciones nuevas a su repertorio y su relación entre ellos se fue deteriorando y también con el público es evidente que los Sex Pistols fueron incapaces de evolucionar se quedaron fosilizados como insectos de ámbar regodeándose en su mala reputación John Savas en la página 360 de su libro dirá que el escándalo de Grundy no sólo dañó el progreso de la carrera los Sex Pistols también rompió para siempre su frágil unidad y también las características del propio movimiento punk donde sólo unos meses antes de haber empezado ya se había perdido toda su intensidad la ambición dice Savas reemplazó la cama de ladería y la estupidez se impuso a la inteligencia a la vez que los grupos otros grupos hacían cola para adoptar las poses feroces y facilonas requeridas por los periodistas tras los titulares de los periódicos el nuevo movimiento necesitaba ser explicado pero las explicaciones venían salpimentadas con el recurso a lo escandaloso en lo que se apoyaban ese fue ciertamente el principio del fin muchos en la imagen 28 pongo esa frase el principio del fin muchos de los que habían estado implicados en la escena desaparecieron tan pronto como ocurrió lo de Grundy dice John Ingram se convirtió rápidamente en algo muy estúpido y nadie con cierto estilo quería ser asociado con algo así la verdad es que para mí lo de Bill Grundy fue el fin dice Marco Pirroni las implicaciones artísticas y casi intelectuales que podía tener llevar ropa extraña se convirtieron de repente en las actitudes de una pandilla de idiotas ataviados con coñales de perro y la palabra punk escrita con bolígrafo en la camisa había algo parecido a la escena de Warhol con directores de cine poetas y artistas y que se yo y entonces apareció Sam 69 Jimmy Pursey dando brincos como un imbécil y una banda de pelo largo pantalones de pernera ancha y camisas hawaianas Carolyn Kuhn señaló que la política que se les inculcó a los punks fue en cierta medida una anarquía pasada de moda y esta fue la perdición del movimiento punk escogieron una filosofía que finalmente les aniquiló fue dice Carolyn Kuhn rápidamente a la consultoría legal Relash y les dije buscad la ley sobre armas ofensivas porque creo que las hojas de afeitar que llevan los punks serán utilizadas por el gobierno para acabar con el movimiento pero enseguida quedó claro que no eran en absoluto que los punks no eran en absoluto una amenaza para el gobierno la imagen 29 es una cita de la publicación Anarchy del UK del año 1967 que dice también es posible que estemos presenciando los últimos extertores agónicos de la juventud y el rock and roll podría convertirse en una cosa tan aburrida predecible y carente de emoción que no interesara a nadie y entonces cada uno hará más cosas por sí mismo en el fondo el punk se convirtió como era lógico en un estilo ese punk como estilo que aparece en la imagen 30 aquí tenemos la de Adverse y todo ese estilo que es tanto el estilo indumentario cuanto el estilo musical recordemos la forma de la música punk con la sensación rítmica muy rígida con la guitarra exageradamente amplificada con esas voces desabridas y con ese carácter de una música prácticamente exenta de personalidad se creaba un extremado contraste entre esa fórmula agarrotada y las virulentas emociones que se expresaba a través de esa música la música aparecía como una actividad por otro lado accesible es decir no había que tener ningún tipo de preparación ningún tipo de formación musical había tantas bandas como jóvenes es decir como aquellos que querían decidir seguir la pauta del hazlo tú mismo los Sex Pistols escribe Gley Marcus en su conocido libro Rastros de Carmen maldijeron al rock and roll tachándolo de cadáver en descomposición de monstruo reaccionario ambicioso de falsedad de conciencia pero aún así a falta de otras armas y por ser a pesar de ellos mismos seguidores de aquel tipo de música los Sex Pistols no podían negar una cosa los Sex Pistols tocaban rock and roll y se escribían dentro de la estética y del estilo del rock and roll podían es cierto y así lo muestro en la imagen 31 que es una imagen de la película salvaje y la imagen de Marlon Brando con la cazadora de cuero podían buscar esa imagen de el proscrito del salvaje de la película de Marlon Brando o de la imagen del adolescente de rebelde sin causa hacia finales de los años 50 la cazadora de cuero negro de los moteros se había convertido en un símbolo visual para cualquiera que quisiera tener un aspecto de delincuente juvenil de algo vamos a decirlo estremecedor seductor y al mismo tiempo algo tremendo y fascinante la vestimenta era espectacular pero también por lo que tenía de vestimenta que tenía connotaciones fetichistas tal y como evidencia el guión de la película de 1964 de Leader Voice era también ese tipo de indumentaria de cuero la máscara de una cierta ambigüedad sexual pero también del peligro de la violencia el look de los ángeles del infierno la indumentaria de los moteros está llena de connotaciones que vincula sexualidad violencia y muerte como algo que es uno de los arquetipos de las estéticas del siglo XX la imagen 32 ahí tenemos cuando la tienda de McLaren se llamaba Too Fast to Life Too Young to Die la tienda que estaba en el 430 de King's Road y sobre todo ese eslogan que es un eslogan adoptado como himno por las pandillas americanas tras la muerte de James Dean este momento es la tienda en 1976 con esa frase que he puesto por debajo de Rousseau que dice que la artimaña necesita ir arropada pero a la verdad le gusta correr desnuda por otro lado está en esta imagen en la 32 del powerpoint pues un fotograma de la película Mahler del año 1964 la película de Ken Russell que está ahí ese look dominator un look fetichista y sadomaso y también es un recuerdo de cómo la frase de Rousseau esa frase de la artimaña necesita ir arropada pero a la verdad le gusta correr desnuda era una frase que se puso como graffiti en la tienda de Malcolm McLaren otro look y es la imagen 33 otro tipo de aspecto fundamental para el punk era el que salía de la película Cabaret de Bob Fosse la película del año 1972 fue una película muy popular en la que aparece la iconografía de la espástica pero sobre todo la espástica aparece como un proceso de sublimación represiva o de inversión de su contenido político y se le quiere dar un tono de decadencia pero también de crítica de los propios procederes nazis y de los procederes fascistas la imagen 34 es del grupo los New York Dolls y es se puede ver la imagen de Tunders que lleva un brazalete con la espástica y sobre todo ahí la espástica aparece como una metáfora del propósito de ser escandalosos y de portarse mal pero también de aparecer como hiperactivos y también como utilizar un signo nefasto honesto históricamente que habla del asesinato masivo pero también expresar a través de él una especie de válvula de escape para la frustración en la imagen 35 es el recordatorio de una cita que en otra clase ya formulé que es de Rozanov en la que habla de que se ha acabado la función el público se levanta para recoger sus abrigos y volver a casa pero cuando vuelven no hay abrigos ni casa el punk sin duda tiene que ver con el milismo con esta idea de una música que resuena en un escenario vacío el punk cantaba sobre cualquier cosa pero como ya dije canta sobre cualquier cosa menos sobre el amor porque cantar sobre el amor es reforzar el estatus privado y melodramático sentimental del pop en una sociedad alienada la imagen 36 nos recuerda que la sociedad tiene que afrontar el aburrimiento que es contrarrevolucionario por utilizar una expresión situacionista en esta imagen la 36 está incrustado un tema de la canción de los Woodcocks que se llama Bordón aburrimiento que era una sátira una burla de la propia escena punk los Woodcocks hablaban los Woodcocks perdón hablaban de la vida como un escozor irritante hablaban de sollozar en el comedor de amigos decía que me hacen mear adrenalina y la palabra clave en todo el tema es Bordón aburrimiento y fue trasladada esta palabra fue usada mucho en Inglaterra en los tiempos de recesión así decían puedo soportar la austeridad pero me cuesta un poco de llevar cuando veo tantas cosas excitantes que no me dejan tocar en esta canción se comprueba que el punk salió y tiene mucho que ver con el heavy metal con un heavy metal cutre o mal tocado donde los riffs de la guitarra están tocados a toda velocidad y se canta sencillamente desgañitándose Spiral Scratch fue el primer disco independiente verdaderamente de éxito de la escena de Manchester y si tiene interés también este grupo es porque es un grupo que intenta separarse del machismo habitual de estos fenómenos musicales la imagen 37 vemos ahí la portada de un disco de los Woodcocks y al lado imágenes de Eduardo Paolozzi y sobre todo es esta imagen del año 1947 que dice I was a Richman Plaging y el disco de los Woodcocks diseñado por Malcolm Garrett en el año 1977 los Sex Pistols y los grupos inspirados en ellos lo que hicieron fue a su manera tomar parte de las profecías estéticas del Independent Group es decir retomaron y ampliaron el imaginario pop y sobre todo en la dimensión radical del pop británico en el momento en el que una subcultura se hace visible y adquiere poder hay una gran tensión entre el goce de ese poder y la comercialización deseada y aborrecida a su vez que se echa encima como un tren expreso la imagen 38 es una imagen de Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols y es un recuerdo de la importancia que tiene Holidays in the Sun y con aquella letra de no quiero unas vacaciones en el sol quiero ir de nuevo a Belsen quiero ver un poco de historia porque ya ahora me lo puedo permitir quiero ver un poco de historia este disco reveló por vez primera en Inglaterra los vínculos entre los Sex Pistols y el situacionismo se llegó a juzgar la portada la portada de este disco ante un tribunal de Nottingham James Kingsley profesor de filología en la universidad de Nottingham tuvo que intervenir para justificar que la palabra Bollocks era una palabra digna una palabra dijo de origen anglosajón que significa tanto huevos o los cojones cuanto gilipollez o estupidez una palabra dijo este profesor de la universidad de Nottingham para defender a los Sex Pistols una palabra que está incluso en las traducciones de la Biblia pero también en la escritura de Dylan Thomas o también en los textos de George Orwell el presidente del tribunal hizo una declaración final en este juicio y dijo así con todo lo que mis colegas y yo deploramos la vulgar explotación de los instintos más bajos de la naturaleza humana muy a nuestro pesar esto me gusta muy a nuestro pesar tenemos que declararos inocentes a los Sex Pistols de todos los cargos la imagen 39 es esa imagen en la que pone no entiendo esta parte en absoluto no me esperéis por favor es de Holidays in the Sun del final John Sabash en la página 519 de su libro dice tan cortés petición es una de las más terribles confesiones de toda la música pop emitida por alguien que se ha lanzado al abismo mientras que la canción va replegándose hacia el final habla de muchas cosas diferentes la lucha y el furor de Lidon al descubrir que la independencia se ha convertido en otra forma de sumisión que la fantasía revolucionaria palidece ante la realidad de Stamheim y que a pesar del armamento implícito en su nombre los Sex Pistols solo eran músicos pop no era solo fracaso era una sensación de aniquilación aquí tenemos una imagen de la RAF de la facción del ejército rojo de las Baden-Meinhof en el año 75 encarcelados si Holidays in the Sun remite a algún lugar es en cierta medida al contexto político de la Alemania federal en 1977 el estado de Alemania occidental sufría el ataque más coordinado que había sufrido hasta ese momento de las guerrillas urbanas cuya inspiración original procedía de las mismas raíces que tenía el movimiento del Pan Rock unas guerrillas que tenían que ver con un nilismo desplegado a ultranza el 13 de octubre un avión de Lufthansa fue secuestrado por simpatizantes palestinos aterrizó en Mogadiscio Somalía donde los días 16 y 17 fue tomado al asalto por comandos alemanes la noche siguiente Enssling Weider y Raspe murieron en las celdas de Stamheim Nunca se aclaró si fue suicidio o si fueron asesinados El 19 apareció el cuerpo de Scheller presidente de la organización platoronal más importante de Alemania 43 días después de su desaparición El comunicado de la RAF que indicaba la localización del cuerpo hace referencia al drama fascista El 20 de ese mismo mes Holidays in the Sun entró en las listas inglesas John Savas advierte que hay un hermanamiento de la retórica revolucionaria con la cultura pop aunque esto no llegó muy lejos Eso fue por una parte debido a las prioridades revolucionarias Grupos terroristas como los Watermen en Estados Unidos la Bader Meinhof en Alemania y la Angry Brigade en Reino Unido habían dado el paso hacia una verdadera lucha armada y por otra causa también hay una relativa poca importancia de grupos como King Moff a finales de los 60 la cultura pop ya era algo monolítico la actitud bohemia más que revolucionaria de los Beatles y los Rolling Stones que hablaron de los sucesos del 68 con cierta ambigüedad estaba financiada en realidad como sabemos por las grandes empresas multinacionales dando salida al punk también tenemos que dar quien nos cuenta que en esta época no solamente había estas preocupaciones de dar cuenta de la indignación de tomar el camino hacia la insurgencia incluso a la lucha armada sino que también había lo que llamaríamos una salida erótico delirante que es lo que aparece en la imagen 40 en la que hay aquí en estos links temas como I Feel Love de Donna Summer o Magic Flies de Space y sobre todo como hay incluso en esa música disco en esa música discoteca se revela el problema de la aceleración también ahí está la cuestión de la mente trastornada había una salida que era la que brindaba los delirantes artificios presentes en los discos más vendidos de la época que eran estos discos que prometían el placer sexual que prometían una gran densidad y una experiencia intensamente erótica y también en la imagen 41 del powerpoint estaba el tren de la revolución lo que sería el Trans Europa Express es decir la música de Kraftwerk durante el último tercio de 1937 el pop corría que se salía de los rieles el Trans Europe Express de Kraftwerk fue con su chirrido de metal como una especie de frenada en seco de todo lo que se estaba haciendo en ese momento de estación en estación de vuelta a Düsseldorf me encuentro con Iggy Pop también con David Bowie los Kraftwerk cantaban imitando el acento preciso e imperturbable de los robots como si fueran robots como si fuera música como ellos decían para autopistas o el complemento y una forma de en Europa responder al impacto de la música de disco americana también con la importancia que va a tener y así aparece en la imagen 42 en la música de Bowie y en esta pregunta de qué héroes es decir cuáles eran los héroes de la época en el año 1977 Bowie está en cierta medida refugiado en Berlín y va a ser muy influenciado por Kraftwerk y también por Neu va a producir Low y Heroes en colaboración como sabemos es momento de la colaboración con Brian Eno y también produce en esta época se produce Idiot y Last for Life de Iggy Pop que son discos fundamentales también es el momento digamos de la gran influencia de Brian Eno y todo el impacto de este tipo de música dirá John Savas en la página 531 de su libro que por cada individuo que sintió la necesidad de inmiscuirse en el mundo de adoptar una estrategia política y así convertir el compromiso original del punk en una campaña de protesta feroz y organizada hubo otra que quería desentenderse del mundo desconectar poner en orden el caos que llenaba la cabeza por tanto si era un entorno musical más resguardado o un espacio interior concreto ambos enfoques ya no tenían nada en común cuando murió Peter Lochner de Perugú en 1967 el de Esther Banks escribió lo siguiente la muerte de Peter significó para mí el fin de una era una era del más intenso oculto a todas las formas posibles de enilismo y de devaneos con la muerte quizás sea ahora a pesar de que si le hacemos caso a la sociedad que nos rodea todo indica lo contrario empezar a pensar otra vez en términos de héroes de amor en lugar de odio de energía en lugar de violencia de fuerza en lugar de crueldad la imagen 43 ahí sale Rock and Roll is for us like us el rock and roll es para lameculos que es la camiseta que llevaba Genesis P of Rights y es la imagen de los Tobin Grisler que lo que decían fue directamente grabar ruido en la esquina sonaba un tren en un aserradero cortaban leña y un perro ladraba no hemos inventado nada decían simplemente hemos acoplado lo que ya existe propuse hacer musak musak para fábricas empleando el ruido real de las fábricas pero dándole un ritmo y haciéndolo aceptable en lugar de tratar de ahogarlo con repugnante música popular hicieron un disco con dinero prestado lanzaron 738 copias y es un disco fantástico nihilista y sarcástico que curiosamente tuvo mucho éxito vendieron todos los discos no teníamos dijeron ninguna intención de formar parte del negocio de la música éramos más bien una reflexión sobre la cultura la hipocresía y la doble moral ahí tenéis un link con música del grupo en el fondo y esta es la imagen 44 hay que entender el punk y a los propios Sex Pistols como una verdadera estafa este es el título de la película de los Sex Pistols el motor central de la película son lo que llaman las 10 lecciones una exposición burlona pero impactante sobre qué significa la autoría en la música si el autor es Dios entonces la adaptación que McLaren hace de los 10 mandamientos es una forma podemos decir epigramática que ejemplifica el poder del autor recalcando McLaren que él el manager fue el creador del grupo dice ahí lección 1 cómo fabricar tu grupo lección 2 establecer el nombre de Sex Pistols lección 3 cómo vender el fraude lección 4 no actúes no cedas tu ventaja lección 5 roba todo el dinero lo que puedas a la compañía de discos de tu elección lección 6 cómo convertirse en la mayor atracción turística del mundo lección 7 cultiva el odio es tu mejor arma lección 8 cómo diversificar tu negocio lección 9 llevar la civilización a los bárbaros de los Estados Unidos lección 10 quién mató a Bambi McLaren adoptó los elementos más fanáticos de las estrategias situacionistas al irse metiendo en un papel muy característico su papel era el papel de el estafador y comenzó a ser víctima de aquellas definiciones tan hostiles que ya decían que él se dedicaba únicamente a hacer un trabajo de adulteración adulterar la música partiendo de la historia del arte dice Malcolm McLaren aprendí todo lo que sé de política y de la comprensión del mundo me parece una declaración importante partiendo de la historia del arte aprendí todo lo que sé de política y la comprensión del mundo a Malcolm McLaren le interesaba el conocimiento artístico pero sobre todo su aplicación práctica el mundo dice McLaren gira alrededor del plagio si no te pones a robar lo que ves y que tanto te ha inspirado eres un estúpido evidentemente McLaren supo cómo colocarse en la cresta de la ola esa es la imagen 45 es decir y el momento en el que los Sex Pistols están en la cresta de la ola es cuando van a Norteamérica en la primera semana del año 1972 era en aquel momento la atracción musical más taquillera en América justamente en el momento en el que en la cresta de la ola lo que estaban no eran solamente los Sex Pistols sino sobre todo y eso es lo que está aquí en el link los Bee Gees los Bee Gees que habían conseguido un éxito absoluto con Saturday Night Live el álbum de la banda sonora de la película que estaba alcanzando la cima convirtiéndose en el número uno con el tema How Deep Is Your Love y sobre todo un gran exponente de la música disco aquí está el link con la música también en la imagen 46 vemos ahí a Travolta bailando una manifestación del hedonismo de los años 60 y sobre todo algo que también lo encontramos en la película pero que también se encuentra muy presente por ejemplo en los diarios de Andy Warhol ahí están los ritmos de la música disco y la insistencia en el puro placer que encajaban perfectamente en los imperativos culturales del momento y es también un momento de conflicto entre el punk y la fascinación de la música disco en Saturday Night Live John Travolta decide que la única manera de sobreponerse a su vida monótona y aburrida es convertirse en el mejor bailarín de la ciudad para conseguir tal singularidad sin embargo se ve obligado a negar su propia personalidad es decir los pasos de baile que se requieren para ser un campeón de discoteca son pasos absolutamente formulistas es decir para sobresalir uno tiene que convertirse en realidad en un autómata así John Chabas dice esta era la verdadera vacuidad a la que los punks no se acercaron nunca el hedonismo propagado por la cultura disco fue dice John Chabas más inmediatamente subversivo para la moralidad establecida aquí vemos también en la página 47 es una imagen de John Travolta bailando en la película Fiebre del sábado noche y la siguiente imagen es la imagen 48 del último concierto de los Sex Pistols con la frase this is no fun no hay aquí diversión no me gusta dijo John Lidon en San Francisco no me gusta la música rock no sé por qué estoy metido en ella lo único que deseo es destruirlo todo el concierto de los Sex Pistols en San Francisco en Winterland ante 5000 personas fue un concierto realmente que cierra todo el arco de lo que fue el proyecto construido marketineramente por Malcolm McLaren del punk Steve Jones dice en América fue donde se jodió todo nos trataron como a estrellas del rock and roll y no sabía en el fondo hacerlo de otra manera fue en el fondo este el concierto de San Francisco un concierto de zombies un concierto de gente muerta momentáneamente reanimada para cubrir el expediente eran víctimas los Sex Pistols de los medios de comunicación se habían quedado como mensajes que no tenían nada que transmitir Gley Marcus dirá que Lidon se agarraba el micrófono como si hubiera quedado atrapado en el túnel del viento la sensación que uno tiene en aquel momento con los Sex Pistols es que todo aquello todo lo que había de impetuoso de enérgico de provocador de juvenil de escandaloso todo aquello ya era viejo y John Lidon se dio cuenta de que todo se había ido a pique y por eso se salta en este concierto el papel dirá I'm an abortion soy un aborto o eso lo canta en bodies y luego de repente muy abruptamente y con una voz muy clara dice what does that make you en qué se ha convertido esto los Sex Pistols habían sucumbido ante su propio nihilismo por eso afirmaban this is no fun esto no es divertido por más que se repitieran las canciones en el bis de repente las cosas ya no eran divertidas la compañía Glittersbet lanzó el siguiente comunicado con la separación de los Sex Pistols la dirección se ha cansado de dirigir una banda de rock and roll de éxito el grupo se ha cansado de ser una banda de rock quemar salas de conciertos y arruinar compañías de disco es más creativo que triunfar aquí en la imagen 49 tengo una cita de Georg Gross de un pequeño sí y un gran no que dice queríamos más no sabíamos muy bien cómo expresar qué era más pero muchos de mis amigos y yo no encontramos ninguna solución en la mera negativa en la rabia de haber sido engañados y en la negación de todos los valores pasados y así fuimos virando más y más hacia la izquierda ahí la imagen del collage de John Herfield acompaña la cita de Gross con el collage de Herfield y el libro de Duan Eitz fotomontaje esto inspiró mucho a ciertos creadores del punk y por ejemplo los vanshees declararon que su uso de la esvástica tenía que ver precisamente con los collage con los fotocollage de John Herfield también tendríamos que recordar la importancia del libro de Dick Hepthib Subculture Subcultura traducido en la editorial Pai 2 el movimiento lineal del pop quedó truncado para siempre y no habría más movimientos unificados sino tribus tribus urbanas el tiempo del pop pasaba para siempre a ser un tiempo que se va a convertir progresivamente en tiempo posmoderno había un conflicto de símbolos por todas partes tal y como hizo notar Dick Hepthib en Subculture el pop siempre tiene un pasado y un conjunto de códigos semióticos que a principios de 1978 se tradujeron en un tremendo saqueo del pasado que continuó a lo largo de la década siguiente la política libertaria del punk había sido intencionalmente ambigua con florituras anarquistas que derivaron con demasiada facilidad en otra clase de individualismo tenemos aquí una imagen de The Clash cuando sacaron el álbum En In Out Hope un disco que trataba de la opresión global los Clash posaban con ropa militar frente a un mapamundi resaltado con los manifestantes del National Front hay recuadros dentro del mapa que mostraba que estaba pasando país por país está Song of Sang en América la bomba de neutrones también en América la brigada roja la brigada terrorosa en Italia las Badres Meinhof en Alemania el genocidio de los aborígenes en Australia Pol Pot en Camboya la ocupación inglesa y la represión en Irlanda del Norte y lo que revela es la intención y la preocupación política que tenía el grupo de los Clash la imagen 52 es una imagen de cómo formar una banda o cómo hacer o cómo tocar de una forma muy simplificada en el fondo es un recordatorio del punk como la estética del hazlo tú mismo y de no tener que tener ningún tipo de formación musical para participar en un grupo de música juvenil o en un grupo de música punk la siguiente imagen la 53 es una imagen de Sid Vicious y Nancy Stugent y es una imagen de la película pero sobre todo es un recordatorio del trágico final de la compañera de Sid Vicious y por detrás también hay un link por si queréis pincharlo y en la imagen 54 es la imagen de Sid Vicious cantando My Way a mi manera en París primero se intentó que Sid cantara pero pasó totalmente de hacer este tema entonces Jim Fernández de Barclay Records tuvo la idea de por qué no hacía My Way algo que por cierto tenía mucho sentido y lo grabaron directamente en una toma si eran los Sex Pistols también lo era porque los Sex Pistols podían cantar cualquier cosa a su estilo pero sobre todo era como una especie de declaración de principios se acabó filmando en un teatro de París en un teatro completamente vacío en un decorado construido por Sens Gameborough cuenta Julian Temple y queríamos que llevara un smoking destrozado y a él le daba realmente a Sid Vicious todo absolutamente igual siempre que pudiera llevar sus pantalones y sus botas le costaba repetirlo una y otra vez y no paraba de sudar le encantó la idea de disparar en el tema contra el público y sobre todo habían pensado que disparara a su madre y veían en esta afirmación a Sid Vicious como el primer engendro monstruoso de la generación poshippie a finales de junio de 1968 los Sex Pistols publicaron el primer disco desde su separación a pesar de que llevaba el nombre del grupo Sex Pistols John Lidon no tenía ya ninguna relación con ello en una de las dos caras A estaba A Punk Prior una oración punk grabada con Vicks en Río y en la otra está My Way de Sid Vicious que empezó con un pastiche de Sinatra y seguía con una formidable aceleración que acompañaba el inquieto violín de Simon Jeffers y de la Penguin Kefi Orquestra El single fue un éxito y se colocó entre los seis más vendidos en junio y se vendieron más copias que de Holiday in the Sun o incluso de Goosey the Queen My Way es un icono un icono musical que pedía ser derrocado y derribado posiblemente es My Way a mi manera o mi camino es la canción más narcisista de todos los tiempos el elemento de comedia hizo el resto pero después de eso la pregunta es ¿qué le quedaba a los expistos por hacer? ¿qué podía mantener vivo su interés? es decir cuando el grupo prácticamente ya era solamente inercia ¿es posible hacer algo más cuando ya estás muerto? esa es la versión de Something Else de Eddie Cochran que vendería 380.000 copias casi el doble que Good Say the Queen aquí sacamos la imagen de Who Killed Balvin Bambi quien mató a Bambi de Great Rock and Roll Swindler va a celebrar la desechabilidad justo cuando la espontaneidad del punk se estaba transformando en solemnidad del rock transgredía el espacio de los Sex Pistols y sobre todo se formulaba una contrahistoria del rock empleaba las formas del pop para lanzar una furibunda crítica de la avaricia el egocentrismo y la autocomplacencia de la industria discográfica y de los medios de comunicación en cierta medida era toda una crítica de la domesticación y de la domesticidad comercial la imagen 57 es una imagen de Margaret Thatcher cuando consigue convertirse en la líder del gobierno británico y sobre todo es el momento de la victoria de los conservadores que marcó el fin del periodo del malestar social pero sobre todo es como el cierre del espacio en el que surge el punk John Savas en la página 674 de su libro dirá que el consenso de la posguerra había tocado su fin y fue entonces cuando la gente lo probó aquella misma libertad que el punk no sólo había glorificado en sus canciones sino que había también representado en todos los sentidos posibles pasó a ser secuestrada por la nueva derecha con un significado muy diferente una desigualdad no sólo institucional sino también establecida como principio social y cultural vigente los punks y la señora Thatcher fueron por tanto la combinación de opuestos más notable de aquella época en la imagen 58 tenemos esta fórmula de The End of Music y es una también imagen de la camiseta de los hermanos Wise y ahí sale esa cita que dice el virulento casi psicótico nilismo reinaba en todas partes sin diversión sin sentimientos sólo sueños de caos salvaje incluso con los más allegados se convierte en el lenguaje de las cajas registradoras la sociedad burguesa ha engendrado sus propios monstruos los rechaza igual que saca dinero al denunciarlos el vínculo entre cultura pop y teoría revolucionaria tenemos que reconocerlo fracasó a finales de los años 70 se expandió lo que llamaríamos el mercado del antiarte artístico el sueño de la cultura juvenil había sido absolutamente comercializado y habían sido enterradas las más radicales corrientes libertarias la sensación visceral de que las cosas se podían cambiar había quedado absolutamente aportada en King's Road donde empezaban a verse los primeros mohicanos después de la película Taxi Driver Vivian Westwood sacó al mercado una camiseta que convertía explícitamente a Sid Vicious en un producto con esa fórmula de she's death I'm alive I'm yours ella ha muerto yo sigo vivo soy tuyo yo dice Vivian Westwood era consciente de que habría quien pensara que me estaba pasando y esta fue una de las razones para hacerlo me gusta dice Vivian Westwood ofender a la gente la contradicción que hizo zozobrar el punk fue el intento de criticar y cambiar el consumismo y los medios de comunicación desde dentro un intento condenado acaso al fracaso ¿cómo evitar nos preguntamos acabar formando parte de aquello contra lo que protestas? la siguiente imagen la 59 es donde vemos a estos soldados con la cresta del moicano y también la imagen de la cresta punk en la película Blade Runner esta imagen la imagen fotográfica es una famosa fotografía de Robert Capa en la que se ve a un grupo de paracaidistas norteamericanos en el norte de Francia en 1945 con el pelo cortado al estilo moicano para procurarse una suerte de espíritu de energía de compañerismo en ese salto desde los aviones justamente para empezar a luchar en Alemania y en Blade Runner también sabemos que hay una enorme presencia de la iconografía punk los humanoides Lexus 6 se vuelven a la manera de Frankenstein contra sus creadores y también nos recuerdan como en el punk hubo mucho de trastorno y mucho de dolor no reconocido y también de cultura catastrofista o de consciencia de que la catástrofe como dijo Benjamin no es el último acto de la tragedia sino que la catástrofe es que las cosas sigan siendo aquí recordar por ejemplo el tema London Burning el silencio aúlla a través de los bloques vacíos en busca de un hogar yo corro por las calles desiertas porque no tengo a nadie el punk fue sin duda una estética internacional para inadaptados una estética oscura un movimiento tribal un reflejo de la sociedad alienada alienada y ahora que vemos la imagen de Blade Runner incluso alienígena una estética llena de humor negro la última de las imágenes del powerpoint tiene una cita de Malcolm McLaren del año 71 se llama Intentions for Filled las intenciones para una película y dice la clase media inventó la mercancía eso define nuestras ambiciones nuestras aspiraciones nuestra calidad de vida sus efectos son la represión la soledad y el aburrimiento es un fotograma el que se ve en esta imagen de las localizaciones para la película Oxford Street que empieza a plantear en el 70 y sobre todo de una película de la que apenas queda nada en la que lo que quería reflejar era que todo es aburrido es decir una película sobre los efectos deshumanizadores de la cultura capitalista un film que es un himno a la insatisfacción que nos recuerda el satisfaction satisfacción de los Rolling Stones frente a un escaparate donde se lee la palabra holidays vacaciones un joven está apaleado o le van a apalear hasta quedar inconsciente tenían sin duda mucha razón los jóvenes punkis cuando decían que todas las vacaciones serán unas vacaciones en la miseria de los demás llevo una hora y 19 minutos con esta clase que estoy grabando para los alumnos de la asignatura de música y fenómenos culturales contemporáneos de segundo de la Autónoma de Madrid aquí en la cuarentena de marzo del 2020 he empezado a grabarla y se ha ido a la luz y está terminando como si fuera el final de la película Apocalipsis Now y estuviera a punto de ser asesinado y fuera yo quien sé con el horror el horror pero únicamente quiero deciros que esta sesión tiene la voluntad de establecer un cierto contexto de lo que fue la época y la cultura del punk y que libros como el que he mencionado de John Savage English Dreaming tal vez puedan ser útiles para que podáis aproximaros a lo que significa esto que podáis e lo que es yabout Gracias por ver el video.